Estamos en el segundo recorrido en el Comislando 2016 Y hace punto tenso, hoy te vi a Lidra y se me escapó Y quiero tomarme una foto con ella Y eso sí es lógico, tengo que tomar una foto con ella Empezamos con los bloqueos No narco bloqueos, bloqueos de personas No, estábamos en problemas Aquí no es un Pokémon, pero es que no es un Pokémon Ah, no, aquí está, muy bien ¿Sabías? Sabía ya con la foto Perdón, tengo que ir por este lado Aquí ya te bloquean No te voy a empujar tampoco, no es bueno eso Aquí símbolo de Mario Bros Mira ese fantasma, antes de que aparezca la película Hay un Superman Ejecutivo Sí, aquí todos, vamos aquí Presentes, aquí va a cantar, aquí va a actuar Todo eso, ok, uh Aquí la emoción, las emociones fuertes Ahí está el asunto de la situación Lo dejo la gente вместе constepisode Las emociones 2 A ver Si